Ya, vamos a repartir. A ver, Fer, repartir. Fer. A ver, al tío le vamos a dar más cereza. No hay una. Correcto, correcto. La cereza es del tío. Ay, ya se te cayó. No está llorando. No, hombre. La cereza es del cumpleañero. Es el cumpleañero. Solo va a estar llorando. Este le va a dar el tío. Este le va a regalar el tío, ya. Pero no lloré. El tío te la va a dar, pero no lloré. Fer, a mí me das el primer pedazo, que son los más grandes. ¿Qué? Bailando, bailando, Genesi, bailando. Si no, el tío no te va a dar más cereza. Dale, bailando, bailando, bien. Bailando, 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 que comió la cereza. Bailando, 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 bailando. No queremos, no hay más grandes. ¿Quién es el? No queremos, no hay más grandes. ¿Quién es el?